En este vídeo quiero ayudaros a elegir la tele perfecta para vuestra vida, por cuál pagar y por cuál no. Y es que mi objetivo en este vídeo es que cuando alguien vea un televisor 4K de 55 pulgadas que cuesta 400 euros y luego ve otro de 55 pulgadas, también la misma resolución 4K y cuesta 1200, sepáis por qué es y así sepáis por qué pagáis y por qué no. Así que, bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge y en este vídeo no me voy a enredar con palabras o tecnicismos, voy a ir muy conciso a las cosas que realmente importan a la hora de comprar un televisor porque para mí hay cuatro factores fundamentales que determinan la compra, algunos más sencillos de entender que otros. Así que, como digo, voy a ir muy conciso porque durante el último año he probado muchísimos televisores, pero muchísimos de verdad, he probado televisores de 200, 400, 500, 700, 800, 1000, 2000, 4000 euros. Así que todo lo que voy a comentar se basa en mi experiencia personal probando tantos televisores. De hecho, una cosa que nunca muestro es el rastero del estudio, donde tengo teles acumuladas porque no me da la vida de seguir utilizando más. Y dicho esto, voy con la primera de las recomendaciones al margen de los cuatro factores fundamentales y es el buen momento que es para comprar un televisor, por varias razones. La primera es que dentro de muy poco, en enero de 2022, empezará el CES de Las Vegas, lo cual es una feria tecnológica donde las marcas de televisores empezarán a lanzar nuevos productos que pondrán el logotipo de 2022 y a partir de ahí parecerá que las de 2021 se habrán quedado más antiguas. Lo cual no evitará que sean buenos televisores los del 2021, pero sí parecerán más antiguos y por supuesto serán un poquito más económicos. Muy buen momento para aprovechar la rebaja de stock de final de año. Y por otro lado, 2021 es un año excepcionalmente bueno por otra razón, y es porque ha habido bastantes competiciones deportivas. Hemos tenido Juegos Olímpicos, hemos tenido Eurocopa, Copa América, y eso hace que las marcas prevean que van a vender mucho, hacen muchos televisores y esto también repercute en que por lo tanto habrá más stock sobrante y por lo tanto es muy posible que haya mejores ofertas de cara a final de año. Con todo esto ya en la cabeza, los cuatro factores que yo recomiendo para comprar una tele son los dos muy sencillitos, todo el mundo los entiende, que son tamaño y resolución. El tamaño obviamente nos van a cobrar más, cuanto más grande mejor. Yo aquí mi recomendación, ya la he dicho varias veces, cuanto más grande siempre es mejor. Si estás dudando entre el de 55 o 65 y te puedes permitir el de 65, vete a por el grande siempre. En una feria de televisores que estuve en Malta con los expertos de Samsung, me comentaban que el mayor motivo de arrepentimiento de una compra de televisores es haberse la comprado pequeña. Nadie se acaba arrepintiendo si se ha comprado una tele más grande. Se arrepiente si se la quería haber comprado más grande, pero se la compró un poquito más pequeña. Cuando la tele es tan enorme que la gente que va a tu casa dice te has pasado, ahí es cuando has acertado, porque te has comprado una tele que va a durar mucho en el tiempo. Y porque además no conozco a nadie que se le quede antiguo a la tele de 55 pulgadas y diga, para la siguiente me la voy a comprar de 40, ¿por qué esta era demasiado grande? No, normalmente siempre te quedas igual o vas a un poquito más. Y que se entienda también que no estoy hablando de la tele para la cocina o la tele para la habitación. Si son teles más específicas que quieras para un hueco concreto, obviamente lo que puedas y lo que te encaje y como siempre lo que te permita el presupuesto. Yo solo digo que es un factor muy claro y esa es mi recomendación a la hora de evaluar el tamaño. De igual forma que el tema de la resolución. Tal vez aquí no soy tan pro de una resolución 8K. No quiero que en este vídeo parezca que estoy diciendo que cuanto más caro y tal es mejor. Eso lo sabe cualquiera. Vais a ver ahora como hablo de aspectos en los cuales no merece la pena pagar más por ellos. Como puede ser la resolución, repito. El 8K está muy bien, es mejor, si te lo puedes permitir, genial. Pero creo que a día de hoy con el contenido que hay en Full HD todavía, acampando en la televisión actual, en las plataformas de contenido y demás, creo que todavía el 4K le queda bastante carrete y yo creo que una resolución 4K está bastante bien. Si alguien quiere entender qué es la resolución 4K, básicamente para que nos entendamos es la cantidad de puntos que metes en el mismo espacio. Si en el mismo espacio metes más puntitos, pues eso va a hacer que tenga más definición, que entre un puntito y otro haya más rango dinámico, más contraste y esto dará mejor calidad de vídeo. Pero es que en este vídeo me quería centrar en los dos siguientes factores, ya que los otros son los primeros que vemos. Como decía, tamaño y resolución es lo primero que nos van a decir en las tiendas, en tal, vamos a ver siempre qué grande y qué bien se ve porque se ve en 4K. No, ojo, hay una parte interesante que es la tecnología, que es el tercer factor a tener en cuenta. No me quiero poner muy técnico, simplemente explicaros que hay tecnología LED y tecnología OLED. Básicamente, la tecnología LED es poner luz detrás de la imagen. Esto hace que la imagen se proyecte de forma retroiluminada. Por otra parte, la tecnología OLED se emite desde la propia imagen, la luminosidad. Esto quiere decir que como cada uno de los puntos se enciende por sí mismo, hace que cuando una imagen tenga que estar más oscura o negra directamente, se apaga literalmente ese punto completo. Eso es lo que suelen decir que los negros son puros. Claro, porque directamente se apaga esa parte de la imagen. No hay luz detrás que puedas atenuar. Directamente se apaga completamente. Esto también tiene sus complicaciones. La tecnología OLED se quema. Suele tener peor brillo. En mi experiencia, en mi experiencia, el OLED de 2021 está muy, muy depurado. El problema es que es caro, básicamente, porque yo tengo una televisión OLED en el salón. Cuestaba una pasta. Estamos hablando de una LG de 4.000 y pico euros. Y lo cierto es que por muy ventanal que tengas, por mucho que te digan, el brillo es excelente, se ve muy, muy bien. La propia televisión tiene mecanismos de defensa para no quemarse. Si está mucho tiempo emitiendo una imagen, entonces además te la quita y se pone un salvapantallas y demás para que no esté ese diodo LED quemándose. Así que el inconveniente es muy claro. Es el precio. Porque todo lo demás es mejor. Mejor rango dinámico, mejor definición, mejor todo. Como tecnología, es mejor. El problema es, como digo, el precio. Merece la pena respecto a las televisiones LED muy depuradas, que es aquí donde vamos a encontrar el rango de precios. Una televisión a la que simplemente le han puesto tiras LED así un poco esparcidas y te la lanzan al mercado por 400 euros, se va a ver bien, pero no va a tener todas esas diferencias de color. Sin embargo, una televisión en la que se han puesto muchísimos puntos, muchísimos de verdad, incluso miles y miles de puntos de iluminación detrás de la imagen, esto va a hacer, obviamente, que apunten mejor cada vez que quieran apagar o encender una parte de la pantalla. No llega a ser como el OLED, pero sí que cada vez se acerca más. E incluso las tecnologías futuras que cada vez suenan con más fuerza, como el microLED, el miniLED, van a venir a mejorar esto y sí que creo que ahí van a competir de tú a tú con la tecnología OLED. Hasta el momento lo que tenemos en la actualidad, las tecnologías LED económicas son las que se venden en tiendas por 400, 500 euros en una tele. 4K 55 pulgadas, que es como el estándar, y por otra parte se suben a mil y pico cuando empiezan a tener lo que se llama tecnología Full Array, que han metido una barbaridad de puntos detrás. Cuantos más, más te van a cobrar por ello. ¿Por qué? Porque mejor es la imagen, mejor contraste va a tener, mejor rango dinámico cuando enciende o apaga una de las partes, y en lugar de iluminar toda una franja, iluminará solamente lo que tú necesitas. Siempre me ha gustado mucho este ejemplo de la luna, porque en lugar de encenderte una franja, te enciende directamente lo que es el círculo de la luna y así pues solo ilumina lo que tú necesitas, sin ser tan exacto como el OLED, pero como digo, cada vez mejor a partir de ahí. Bien, dicho esto, queda el cuarto factor, que este es el más personal para mí, y es el software y tecnologías propias de cada marca. Y aquí ya voy a entrar en recomendaciones personales, lo que yo compraría y lo que yo no compraría. Por una parte, en cuanto al software, para mí lo ideal es tener Android TV. ¿Por qué? Porque es el estándar. Si pasa como ha pasado hace poco, que de repente HBO cambia de aplicación y ahora es HBO Max, Android TV lo tiene desde el momento en el que lo tienen todos los móviles Android, que es el minuto uno. A partir de ahí, si tu tele Samsung es de hace un tiempo y su sistema operativo todavía no es compatible con la nueva aplicación HBO Max, necesitas que la hagan a propósito, necesitas que la repongan. Esto puede ser un jaleo enorme y lo he vivido, así que para mí lo particular, repito, para compatibilizar televisores, en este caso Android TV, a poder ser. Porque como habéis visto, tengo una televisión, el eje que no tiene Android TV. O sea, yo soy el primero que recomienda lo que es para mí mejor. Pero luego en televisores, pues hay cosas y cosas. Así que como digo, voy a ir hablando ya de recomendaciones, porque en un inicio, yo lo que recomiendo es, si te vas a gastar poco dinero, 400, 500 euros en una tele 4K 55 pulgadas, las Xiaomi son perfectas. O sea, calidad-precio no hay nada mejor que una Xiaomi. Creo que tienen mucho, mucho, pero que mucho sentido, teniendo en cuenta el mercado actual. Lo que no recomiendo son las televisiones, tanto Sony como LG, en este tipo de precios. No quita que después, en mayor precio sí. Esto lo podríamos entender como los iPhone, por ejemplo, ¿no? Si te vas a comprar el iPhone de mil y pico, está muy guay, es un móvil muy premium que compite contra lo demás. Pero si te vas a comprar el iPhone calidad-precio, no compite. Tiene cosas como muy raras, te vende demasiado la marca. Y esto lo pongo a modo ejemplo para que todo el mundo lo entienda. No merece la pena. Y seguramente por 400 o 500 euros, Xiaomi le sigue dando sopas con onda. Básicamente porque calidad-precio es su terreno. Así que, como digo, en valores bajos, recomiendo mucho Xiaomi. Si te quieres gastar un poco más y tener una tele un poquito mejor, aquí recomiendo dos. Y esto hay que entenderlo. Porque Samsung, en una parte, está un poco como Sony LG, pero creo que lo compensa con una tecnología de reescalado que es una maravilla. ¿Esto qué quiere decir? Si la tele normal se emite en Full HD y tu televisión es 4K, tienen un chip de inteligencia artificial que reescalan esa imagen. Esto es algo que hacen todas. Pero digamos que la tecnología de Samsung me parece que está superior al resto de competidoras. De hecho, Samsung fabrica muchos paneles. En este caso, apostó por completo por la tecnología QLED, que es básicamente el Full Array del que os hablaba antes, meter muchos puntitos LED en la parte trasera. Pero si hay una marca que me ha gustado mucho con tecnología QLED, que tal vez no tiene el reescalado de Samsung, pero que sí merece bastante la pena porque tiene un sonido mejor, es TCL. Me ha gustado muchísimo la línea TCL C1, que ya traje además en el canal. Me ha gustado de verdad muchísimo. Creo que lo tiene todo. Es la tele perfecta. Es para todos aquellos que quieran una tele de calidad superior a la típica Xiaomi, pero sin que se vaya de precio. Igual te cuesta 100, 150 euros más, pero tienes una calidad que sí que es bastante notable en cuanto a sonido y en cuanto a imagen. Entonces, para mí ese es el salto. Si te quieres gastar un poquito más, repito, no me iría a por una tele Sony OLG en calidad-precio, pero sí después rompería esa barrera. En el momento en el que empezamos a hablar de televisores Full Array, televisores con alta densidad de puntos o incluso televisores OLED, ahí me iría de cabeza a Sony y a LG. Son los que más me gustan en la actualidad. Creo que Samsung lo hace muy bien en el rango de 1.200 euros, para que nos entendamos. Unas tecnologías Full Array, lo que llaman QLED, muy depurada y cada vez mejor, pero yo creo que ya llega un momento en el cual rompen esa barrera y Sony, para mí, está a un nivel muy, muy bueno en tema de teles, de igual forma que LG. Por lo tanto, si me planteas que comprarme una tele premium, una tele de 2.000 o 4.000 euros, como habéis visto, pues son las que os he traído al canal LG, porque son para mí las mejores. E incluso, por mil y pico euros, para mí, si quieres dar un salto de calidad y gastarte 1.000 euros, 1.200 euros, y comprarte una buena tele, quieres un buen capricho para tu salón, yo particularmente recomiendo Sony. Esta que tengo en el estudio ahora, cuesta más o menos eso, es el modelo X85J, un televisor de gran formato de 65 pulgadas y creo que ha quedado claro que digo todo lo bueno y lo malo. No me compraría una Sony de 500 euros, pero sí que a partir de cierto rango, creo que son muy, muy a tener en cuenta y ya a partir de aquí, si unimos todos los puntos que os he ido comentando, si yo tuviera que elegir entre una Sony o LG, prefiero Sony porque tiene Android TV. Las que he comentado, tanto TCL como Xiaomi como tal, lo normal es que tengan Android TV, creo que a excepción de Samsung y LG, todas las demás suelen estar ya como en ese modelo estándar. Yo particularmente recomiendo eso en la medida de lo posible. Si estás dudando entre una TCL y una Xiaomi, las dos lo van a tener, así que guay. Si estás dudando entre una Samsung y una TCL, pues valóralo. Oye, tiene mejor sistema operativo, la TCL, pero por ejemplo el rescalado, dependerá de cuánto veas la televisión normal, si ves más series, si ves, pues eso, cada uno al final tiene que adaptar todo lo que he comentado a su uso diario, que es la parte interesante de todo esto, pero quería hacer un resumen, un vídeo muy compacto, he ido muy, muy a saco, para no enredarme mucho, porque podría estar horas hablando de todo esto, pero creo que ha quedado, como digo, bastante, bastante bien estructurado el vídeo y creo que puede ayudar a mucha gente, así que espero que ojalá que sea así, que para eso lo he realizado y ya sabéis que el esfuerzo lo podéis valorar con un like y si no me conocías, pues lo dejas aquí a suscribirte y me ves en muchos más vídeos, que eso sí que me va a hacer muy feliz. Ojalá que sea así, que nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!